Y la próxima vez que quiera jugar en triciclo, vaya y pida de la silla de ruedas a su abuela. Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chuzma. Sí, mami. Sí, mami, sí, mami. Señor, dígale a su abuelita que si a mí también me invita a jugar con su silla de ruedas. No te doy otro, no, es porque no tengo tiempo. ¿Qué te puedes tardar? ¿Ya quieres que te dé uno a ti para que veas lo que se siente?